¿Quiere mojarla a usted también le da? No, no Ponga la patina De ahí hay más tiras para que lo metas Una media socavita igual ya lo último vamos a hacer ya Yo si subo Hasta allá le estaba diciendo allí, allí Si? A usted le estaba emocionado Vengase juguemos un ratito Ahorita le vas a la yolanda para que le metas Sus correllazos ve Le vamos a poner un par de voladas aquí en las patas y se mete Ajá Ahí tenemos botellas ahí Simón Ajá Ajá por eso Es que le vamos a pegar lo que usted va a pegar ¿O no quiere que le apote? No le gusta el maltrato No le gusta un pedacito Si uno corre para allá para acá Por ahí Bueno así se le va a ir al lado No le gusta la gente Pero este más se quito uno Que Bueno le dicen que hay unos 10 ya Como abuelito Como de repente le hacía para allá y después bajaba aquí Pero que te apures Que te amarees pues ¿Qué estuvo? Está allá Pita Venga, en la camita Joder No te amarees o qué No te amarees No te amarees No me gusta Lo ganarle yo ¿Qué botellas tú? A ella aún le falta Y en definitiva, y definitivamente voy a extrañar pasar para adentro pues y hacérmela. Simón, Simón, oímos a quedar aquí adentro yo también, oí bien cuando le haga. La Sandra llegó de un solo y me daba un tope. Es que usted corrió al mismo tiempo, hasta allá me van para allá y me van para allá. Hay barrera que como cojón chegua cuando quiere alazar en un corral que corren para allá y brincan. Vámosle pues. Hasta los chiles están tirados ahí, ve. Los tiras de montaña. Vámosle. Miren, ve, ya vio como tiran, no tiran muy arriba, pero tampoco muy abajo, tiran como tipo... Llega, dos vueltas, tres vueltas y vámosle. No, porque ahorita sabe dónde están los bichos, ya los vio. Y con las vueltas se... Delele. Vámosle. Uy, a mí me va a dar rellegua. No, arriba no rellegua. Ahí está afuera ya hombre, es que es la mía muy arriba, tira ahí. Ajá. Jajaja. 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 Ahí está, amarrate con el tigre. No está bueno que estés el tigre, pero a ustedes le hacen muy duro. No, es que cuando va Simón, no la levante. O hágale así, porque la levanta. ¿Y al tigre le pasa uno así? Yo ya sabía que me la vi, yo me salí mejor. Ahí los quería merguear todos, miren. Venga, demostra el tigre, no tiene miedo. Puede que, algo poco, dijo que él. Seguro que se puede. No, no te nadie más. Ya me dio hambrita. A mí también. Yo también, dijo el tigre. ¿Cómo te vas a decir, hombre? A la levanta sin la compañía. Sí, pues. Es que es muy duro, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Apurale Alexis. Agarra a ustedes, ya lo están... Dale. Tres. Yo solo le das. Tres. Dos. Uno. Llega. Primero. Segundo. ¡Morra, tíguese! ¡Ay! ¡Mira, no se movió de ahí! ¡Mira, no se movió! Espere, espere. ¡Mira, no se movió de ahí! ¡Mira, no se movió de ahí! ¡Dale! ¡Uy! ¡Le cayó! ¡Le cayó! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Le quieren a usted, Juan? ¡Ah! 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 Yo no aguanto. Bueno, entonces, Juan, también vamos a poner un jugacito, el Simón y seguimos con el otro. ¡Charras! ¿Cómo va a mí? ¡Esta de aquí! ¡Vaya, entonces! ¡Ah! ¡Como esto es cagando y miando, le había puesto pausilla, vamos a ir con el otro juego! Como ahorita son juegos salvajes Vaya Entonces ya saben como es la onda esto Tenemos este vergo de bolsas aquí Las cabales Se van a echar o en la camisa Pueden agarrar unas vallas aquí en la mano Y con la otra No pero pueden agarrar El montón así con el chonguito Y tenerla aquí para recargar Y en el cuadrito aquí El mecánico solo De aguadito es una violanda Así dijo la violanda Que es solo de aguado A mi que una mujer me debía De esa forma No lo permitiera jamás Se me acabó Y recarga rapidito Va A pila pues Entonces Agarren pues agarren Las que quieran Y no hay bastante Cuando se acaben Yo le david O cuando usted me dice Si me acabó Y recarguen rapidito Y le siguen dando A ojos cerrados Respetamos 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 Tierra la vez ¿Qué dices? Sí, sí Oiga la pregunta Para recargar Podemos venir viendo Sí, para recargarse Pero cuando se acaben Apurarle el turbín Llega Para allá Tigre Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Ay, ya no aguanto La mano ¿Quién falta pues? Ay, ya me hacojo Que me amarrece esto Y cómo te lo voy a amarrar ¿Qué? Es que ahí me duele la muela Y te veo Me tocan la muela Sí Sí Me meme ¿Te lo amarraste bien? Te quedo bien Un homagot tuerto Vamos, eh Llega Tres Pero esperate Porque aquí no sabemos Que están un y yo otro Llega Vájese Sandra Oh Mira bien Cuando vayamos ¿Va? ¿Lo avisa? Sí, hombre Sandra Venga para acá Tigre Volteate Sí, ve Venga, Juan Yo por el lado Porque por el lado Pero deje ese guiar Hijito, vaya Pero Tigre Para el otro lado Sí, ve Más Más Esta nogita Yo la conozco Wancho Pero Tigre No te muevas Hijo Así ve Vaya No me rebañes Porque no me gusta Venga hijita Deje ese guiar hijita Así Más Acá va No te muevas Venga hijita Deje ese guiar Deje ese guiar Así Así Deje ese guiar Para atrás Para atrás Un poquito Para acá Ahí María María Hay que de ese hijita No se mueva María María No se van descargando Deje ese guiar Para donde va María Retro Retro Ahí Ahí Vaya Ahorita están en círculo Todos están dando Cuando la esbalda Veredal Cuando yo diga 3 2 1 Le dan Se pueden agachar Pero miren No van bajar Todo solo agachado Se pueden agachar Un ratito Nada más Estamos Ajá Pero cuando ya Estén muy lejos De huir 1 Llega Vaya miren A la cuenta A la cuenta De 3 Pega un paso adelante Y dando vueltas Nada más Para que se pierdan Un poquito Jerry Veis Veis Usted le va a car Entonces Vámosle 3 2 1 Llega Hijo 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 Uy 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 Uajajaja María Estoy bueno pues Ahí Uy Tiene que ver caso Uajajaja 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 Hijo 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 Anda recarga Anda recarga Marío usted Oiga 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 Yo no recarga Vaya Todos recarguen Bien No recuerdo Si La tienda Le pregunto Son La Yolanda Vamos a hacer Vamos a hacer Un básimo De aquí La Sandra Te ha pegado Uno en la cara Hijo No Hoy te lo vamos a hacer Más cerca Porque muy Muchos Retirados Huevos Vos te fuiste Por allá Llegué Ya no me moví Uy Ve Todas le están cayendo Hijo Se chifan Como ya andamos Hermano Aguad 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 Liza Dígame ¿Dónde están? No me ha hablado Este muchachito Para agarrar Parte muy buena Al otro Se le acaba Porque Se queda Esperando A ver Que logra Un vergajo Porque no La ponemos Toda Un puntoncito Cada uno Y como Para saber Que ahí están Lo ve Usted El mecánico Vino Y agarró El volante No Pero lo aventó En el suelo Cuando estaba contando Bien Y no Para salir corriendo Vino Las herramientas En el lomo Es que yo Escuché Que alguien Anda No Es que Él Le vino Un vergajo ¿Para que se metió La broma? ¿Para que se metió A ver A ver A ver Dile Dile Quien quiere jugar ¿No quiere jugar? Véngase 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 Vámonos No se vayan Muy lejos Si va 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 La Sandra Sandra Venja Para acá Pues O sea Para el centro Sí María Venga Para acá Va Para el centro O sea Cuando estamos ¿Quién me levanta a decir? De llevarlo del buchillo Ay la mano yo no la aguanto Yo Lleva 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 Más que anda en el vergo Tres Para acá Para acá Para acá Para acá Topes Vamos al centro Y dan una media vuelta Tres Dos Uno Llega Si se para mucho la bici No se corre mucho No se corre mucho Uy Uy A mí me pegaban Uy Ya me pegaban a mí Espérate Espérate Agárrenme agua Rapidito No se vayan muy lejos Siempre que vas y meo Siempre corren Muchos se separan A mí todo chorreado ¿Me entienden? Y ya me pegaban Vergazo ¿Y para dónde? Pues Hasta una cera ¿Ya tú? Llega María Vengan para acá No Muy lejos Pónganse a corre Como los puse Donde hoy va Pónganse así Como la espalda Así con el Basimo Pero todos Dando a la espalda Espera ¿Dónde está la violanda? ¿Ves? Para allá Ajá Si me voy a llevar La ruedita Guanchón Ya sabes Como funciona Aquí Así María Simón Lo mismo Tigre Retrocede No para acá Para acá Para acá La persona No va a andar Viendo tigre No va a andar Viendo 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 Para varios Vaya Miren Solo van a dar Dos pasos Para adelante Y no se vayan Pueden hacer Para un ladito Para el otro Pero no Porque muchos Se paran Y no se están pegando Tres Dos Uno Llega Uno Dos Caminen Pues Descarga Descarga Dele en todos Pero le vamos a dar Cinco minutos Locos Dele en todos Sin volar En los ojos Dele sin volar En los ojos Pues Sin volar En los ojos Tres Dos Uno Llega Llega No se vayan a salir Desde el lado Llega Sin volar En los ojos No se vayan No se vayan a salir Dele pues Dele 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 Tiene la Sandra Que no tiene No tengo La Sandra No tiene La Sandra No tiene Va todo chorreado El de verga Le gusta a usted Va ¿Qué hable eso? ¿Qué hable eso? ¿Qué hable eso? ¿Qué hable algo? Le he puesto unos Y por el riñón Que ya sin ver No. ¿Qué onda Rey? El Eric Nidio. Aquí nomás. ¿Ya está libre? Va, órale, órale, órale. Bueno, 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 bueno. ¡No, hombre, no, hombre! Dijo el tigre. No tiene la... ¿De dónde la vas a juntar, hermano? ¿Cuál es? ¿Qué es la que están ahí? ¿Qué juego puede? ¿De dónde las echaron? Vaya, entonces, Simón. Esto ha sido Toperol, que se ponen un abrazo en serio. ¡Adiós!